Las mascarillas son de uso obligatorio en la República de Panamá. Su colocación ha causado decenas de quejas entre ciudadanos quienes se sienten incómodos debido a la presión que causan sobre las orejas. Sin embargo, un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá ha creado un artefacto que tiene como fin aliviar este dolor. Nosotros tenemos aquí lo que es un salvo a orejas. Tiene cuatro puentes, hay personas que tienen el rostro más chico y les incomoda tener que hacerle la doble liga al oído, al peballón del oído. Entonces ellos pueden ajustarla. Sería autoajustable, se la ponen detrás de la cabeza y ahí con la liga la ajustan al tamaño que ellos desean. También estamos haciendo un diseño que es para las mujeres que utilizan la cola para que puedan introducirla adentro de la cola y puedan ajustarla. Inserta aquí el salvo a orejas, después se coloca aquí y se engancha en la parte de atrás, dependiendo de los ajustes que usted necesita. De esta manera queda ajustado. Los denominados salva orejas son fabricados en la sede de la UTP de Bocas del Toro. Cinco jóvenes utilizan impresoras 3D para su confección. Utilizamos lo que es la impresora 3D y el programa más conocido que es el Cura. Ahí nos encargamos de hacer todo lo que son las modificaciones y las alturas de capa que debe tener cada salvo oreja. El tiempo de impresión de cada salvo oreja es alrededor de 27 minutos, lo que nos facilita mucho porque podemos imprimir cuatro a la vez. demoraría como una hora y 52 y sacamos cuatro salvo orejas en una sola impresión. Ahorita mismo nosotros no podemos venderlo porque esto es sin fines de lucro. Todo está donado. Lo que podríamos hacer es hablar con la universidad tecnológica, con las autoridades y ver cómo podemos hacer para hacerle llegar este tipo de salvo oreja a la comunidad de Panamá. Las primeras 10 creaciones serán donadas al personal médico de la provincia, quienes durante toda su jornada laboral deben usar mascarillas. El equipo tecnológico también ha desarrollado un prototipo denominado Abre Puertas. Tuve la idea de hacer lo que es el Abre Puertas para que se pueda utilizar con el antebrazo y no tocar la cerradura con las manos. Los orificios que puedes ver ahí son para colocar las bridas. Las bridas de plástico que se conectarán por la parte de abajo del prototipo. Durante la pandemia de COVID-19, los estudiantes han creado otros artículos como caretas y pantallas protectoras. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta. Gracias. 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 Gracias.